Bienísimo, momento de entrevistar a Ignacio Lombo, el expiloto de pruebas del Airbus A380. Ignacio Lombo, ¿hace cuánto tiempo que volás en Airbus? Pues llevo tres años volando para Airbus y el 380 empecé a volar en enero del 2006, pues ya un poquito más de dos años y medio. ¿Cómo fue para vos participar de este programa que es el A380? Bueno, pues ha sido como piloto de pruebas un auténtico privilegio poder volar la punta de la tecnología actual que hay en la aviación de transporte. El avión más grande del mundo de pasajeros, un avión con unas dimensiones nuevas para esta aviación y como piloto de pruebas es un auténtico placer el participar en el desarrollo de esta aviación. En sí volar el 380 es muy sencillo, es muy parecido a volar un 320 o un 330, pero el desarrollo tecnológico que se incluye en este avión es un desafío importante. Lo importante es el concepto de la comunalidad. Sí, la familia Airbus es la comunalidad de todos los aviones, nos está enseñando el avión a pilotos de 320 y 330 y en cuanto se instalan en la cabina se sienten en su despacho de una forma familiar. No hay grandes diferencias, aunque técnicamente es un paso superior, pero el avión es muy similar a los aviones anteriores. Ignacio, ¿qué tipo de pruebas están haciendo con este número de serie 009? Bueno, con este avión fue el primero que voló con la nueva motorización americana del consorcio Engine Alliance y se ha hecho toda la certificación del motor en la plataforma Airbus 380. Esta certificación finalizó en diciembre del 2007 y ahora, como en este caso, estamos haciendo algún tipo de demostraciones y se supone que estamos aplicando nuevos estudios para modificaciones futuras y esas cosas. ¿Qué potencia tiene este avión? Pues tiene alrededor de 80.000 libras por motor. Depende de las compañías, hay distintos estándares de motor, pero entre 70 y 82.000 libras por motor. ¿Cuántas toneladas pesan totales? El peso máximo al despegue son alrededor de 500 o 60 toneladas y, bueno, pues con esta potencia y esta maravillosa aerodinámica que tienen esas alas, pues podemos llevar este avión a cualquier parte del mundo. Hicimos el vuelo directo, ¿no? Toulouse-Santiago. Sí, vinimos el sábado desde Toulouse hasta Santiago. Hicimos un vuelo de alrededor de 14 horas, directo, sin escalas. Fue un vuelo con un perfil comercial normal y se han hecho vuelos más largos durante el desarrollo del avión y actualmente, pues el avión podría ir desde Santiago, Chile, a cualquier parte del mundo sin escalas. Si bien tú volaste hace poco tiempo este avión, todo lo que se analizó en el primer proyecto fue tal cual, como salió de la computadora a la simulación real y el vuelo real en sí. Bueno, yo no tuve la suerte de participar en el primer vuelo, pero sí que fue el jefe de pilotos que tenemos en Toulouse y lo que dijo, nada más bajar, fue que había sido incluso mejor de lo que esperaba, ¿no? Que el vuelo había sido muy fácil. Sus palabras exactamente fueron que era como una bicicleta, tan sencillo como llevar su bicicleta. Hola, desde Santiago seguimos viendo Volando por TV. ¡Chao!